Me llamo Borja Vila Seca y a los 24 años experimenté el gran punto de inflexión en mi vida cuando descubrí mi eneatipo a través del Enneagrama. O sea, fue el tal el descubrimiento que sentía que todo el mundo tenía que conocerse a través de esta maravillosa herramienta. Poco tiempo después empecé a impartir mis primeros cursos de Enneagrama, súper motivado, compartiendo toda la información que podía para que todo el mundo se beneficiara del conocimiento que tiene el Enneagrama. En 2008 publiqué mi primer libro, El Encantado de Conocerme, que era un libro de introducción sobre Enneagrama. Y en 2023 acabo de publicar mi segundo libro y espero que definitivo, Tú eres lo único que falta en tu vida, donde profundizo muchísimo más sobre cómo transformarte a través de esta herramienta. A lo largo de mi vida ya he impartido más de 300 cursos presenciales para más de 15.000 buscadores y muchos de ellos me han venido preguntando Vale, ya conozco mi enneagrama, ¿y ahora qué? Pues para la gente que realmente quiera seguir profundizando y transformarse a través del Enneagrama, he creado el Máster Online de Enneagrama, un viaje psicológico y espiritual para liberarte del ego. Básicamente son más de 20 horas de contenido exclusivo sobre el Enneagrama y los 9 enneatipos. E incluye un test de conciencia enneagramico para medir el nivel de conciencia de cada enneatipo, un cuestionario filosófico para profundizar sobre la sombra y la luz de cada enneatipo y una serie de vídeos y ejercicios muy prácticos que te ayudarán para un poco salir del encarcelamiento psicológico del ego, saber cómo transformarte y reconectar con tu verdadera esencia. Espero de corazón que te animes a compartir conmigo esta nueva aventura.